1 2 2 3 4 5 9 9 9 10 10 11 11 12 13 13 13 14 15 ¿Alguien conoce el pueblo de Los Santos? En los principios del siglo XX en Los Santos empezaron a desaparecer chicos. Al poco tiempo la gente empezó a encontrar restos humanos mutilados. Con marcas de dientes. Como firma de su trabajo el asesino dejaba clavado un zapato de la víctima a un algo. ¿Sabes que Ariel tiene una larga historia de ver cosas que no son reales? Se llamaba Alexei Rojitov. Era un inmigrante ruso. Para la gente de Los Santos él no era un hombre. Era algo más. Te decían el señor de las moscas. ¿A vos te gusta inventar historias para...? ¿Cómo fue que dijo señora? Para llamar la atención. ¡A vos te gusta inventar historias para llamar la atención a 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 la Y yo le digo que algo muy malo está pasando en este pueblo. ¿Usted me creería? ¿Usted me creería?